qué tal amigos qué tal amigos aquí su amigo en picoteo dándole los buenos días buenas tardes buenas noches según ahora que ustedes me escuchen bueno pues este mensaje solamente es para hacerles una feliz nochebuena una feliz navidad y un feliz año 2021 esperando y pidiendo a dios que todo esto estamos viviendo todo esto se termine y bueno pues así estemos mucho mejor recuerden pues cuidarse recuerden estar en familia no se arriesguen a andar en otros lados y así les mando un gran abrazo y les deseo todo lo mejor gracias a todos por apoyar apoyar a este canal por apoyarme y estar aquí conmigo gracias por sus mensajes que me han enviado en todo este año 2021 y pues por sus preguntas por las respuestas que me han dado por así también por sugerencias y de todo que que me han puesto aquí en este canal de mi picoteo les agradezco les agradezco en verdad a todos sus comentarios buenos regulares y no tan buenos todos son bienvenidos aquí recuerden todos son aceptados y aquí pues no no le hacemos feo a nadie gracias nuevamente y pues espero disfruten en lo que se pueda estas fiestas de fin de año que ya se nos está yendo este año que fue algo un año un año en verdad de prueba un año de tantas cosas que pasaron y a las personas que perdieron algún familiar pues les mando un gran abrazo y siempre miren al cielo siempre miren al cielo brinden una sonrisa a ese ser querido que ya no está ya no está ya no está con ustedes por mi parte yo perdí a muchos amigos a muchos amigos en este año y bueno todos sabemos quienes creemos en dios sabemos que aunque duela todo está hecho por dios aunque muchas veces no lo entendemos el por qué por qué suceden estas cosas pero bueno hay que seguir y continuar en esta vida hay que ser felices para hacer felices a nuestros familiares y a nuestros amigos pues muchas gracias muchas gracias amigos su amigo mi pijoteo en verdad les agradece que sigan apoyando este canal y bueno pues siempre como pido compartan apúntense al canal regalen un clic activen la campanita para que les lleguen nuestros vídeos y ya saben aquí estamos con todos ustedes me disculpo nuevamente a las personas que no he contestado sus mensajes tengo muchos mensajes en verdad pues no ha habido tiempo hemos andado pues corrido de acá para allá como todo y bueno pues con todo esto que sucede pero bueno aquí estamos les contestaré lo más pronto posible y gracias por apoyar a mi pijoteo les mando nuevamente un abrazo cuídense mucho por favor feliz navidad feliz año nuevo y feliz día de reyes gracias su amigo mi pijoteo dios los bendiga y hasta la próxima bye bye